¡Hola mis dinos y dinas! Bienvenidos a un nuevo video de Starfededino Hoy nos encontramos con Alonso-XD17 y Lonjas-0907 Y estamos nosotros dos haciendo nuestra última victoria del año de los dinos y dinas Así que deje su hermoso like, compartir y activar la campanita para más videos Que ya, que el próximo año tengo un montón de cosas planeadas por hacer Más torneos, más películas, más música, más cosas que quiero hacer en el canal de los dinas Y bueno de los dinas, más que otra cosa quiero detenerlos, divertirlos Y bueno, pues pasar un buen tiempo jugando juntos Así que dinos y dinas Recuerden, darle su hermoso like, compartir Y esta fue una hermosa victoria Pero bueno, ya es la última victoria del año Así que dinos y dinas, disfruten del video El video de Snipers que ya lo mejoré O no, ayer hice un directo de Snipers Lo hice uno más O sea, lo hice el mismo, pero más claro Edita Para Sampio Y para más de las tonterías A ver, todo bien, todo ya está correcto Vamos a escuchar el audio Ya escuché bien el audio ¿Todos aquí somos de Xbox? No, ¿verdad? Porque si uno no hace Xbox, no vamos a usar el computador Eh, long hair está computador Ya les di mis gracias Esta fe vino, yo les pico los dos Tengo un número exacto, dos, dos, dos Un agradecimiento por llevar un level 5 Hola Joseph Díaz, soy Tony Carnival Casi, Tony Carnival, mi amigo Canabro Quien fue con nosotros sobre T.Publica Y Tony Carnival, recuerda que te guste un like, compartirlo Ya sabes Aquí tenemos activo en el canal No, si no comparten y no hacen esas cosas No pueden ganar la medalla Starfleet O sea, van a contar Starfleet Star que es estrella Es un rango que quiero dar cada año A cada año, los diez más activos de mi canal Llegaron un rango especial Lo que les doy más autoridad a ellos Porque son los más activos de mi canal Ya tengo los diez cerrados Solamente los que están en todo el año, vitalmente Los que han apoyado mucho en el año Los tiras Eso sí, pero lamentablemente tú fuiste uno de los nuevos subs De los últimos nuevos Entonces yo necesito dar suerte para los demás Estar más activo Y lo más activo que sale el último año Para el tercero Star 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 Fede Dino Oh, soy el primer primer Ok. Star Alonso Dino. Completamente. Uy, me gusta más la sensibilidad, más... Sí, me gusta más la sensibilidad. Si encuentran un refrigerador, me dejan abrirlo. No, ya viene de frío. ¿Qué le pasa a mi gorrito? Pero qué pedo, mi gorrito está flotando. Mi gorrito de Navidad. Otra vez estos knifers. Yo he tenido últimamente mucha suerte con los knifers. Ya yo hice el desafío de... ¿Eh? No. No, no. Necesito... ...mastrarme mañana. Como le voy a abrir los regalos de Star Wars... ...me tengo que esperar. Sí es bien informado. ¿Sí? ¿Oyes he hecho algo? No sé. Solamente la gente que le haga ver los regalitos de Star Wars... ...es una palabra. Tómate esto. No, está en guerra. No, está en guerra. ¡Muyas locas! ¡Muy negro! Ni quiere carne fresca. No, está en guerra. No, está en guerra. No, está en guerra. Ya muérense. Está en guerra. Espadas láser. ¿Tú oyes siguen las espadas láser? ¿Para cuándo se acaban? Ya me aburrieron. No sé, ya me aburrieron. ¿Es la azul? No, no. Bueno, me quedo con la verde. ¿A qué es la morada? La morada. La morada. Quedó toda la morada. Aquí hay una morada que es el clon favorito. ¿Qué muñeco es el nivel? Voy a llevar al estilo. Venga. ¿Qué es mejor? Pues yo digo que... No sé. Lo único que se te aventura es mucho. ¿Para qué guerra mundial? Y una guerra... Está sonando guapa. Guapa. Polita. Allí, sí. Pues yo le llame a gastar las... Parlas de dos sentidas, pero... Como que ya ha durado mucho tiempo... Porque no hubiera mucho tiempo, algo como que... ¿Para qué? Sí o sí. De hecho, es el logro de... Resolentar la última decida, de comenzar su protesta. El logro secreto. No... No, es como si vea así como... Sí, vamos a estar a ver. Yo lo que necesito saber es que si no viene el equipo de los que matamos. Tengo que ver si nos siguen por ahí. Ya lo estoy. Esa es una hoja. Jajaja Que tiendas los cobros Le creo Le creo No le creo Hola, Jacob, MG, que tira con algo Perdón por si me tardo en contestar los mensajes que a veces me traigo mucho No, sacarte esto, te dije que te lo tomaras Me lo traigo también Recuerda tu hermoso like, compartid, Jacob Y me matamos por la terrestre, cuando hay un ladrón, que no me voy Recuerda tu hermoso like, compartid, Jacob Tampoco no es que sea tan famoso, amigo No, la voy a un poco, tío, para eso Tengo un cofre que nadie viene Soy bueno, pero no tengo espada De hecho, ya tengo que dejar de usar la espada, si no me destrozco un problema Tengo que practicarme un día de sniper Descubrí que sí soy bueno con el sniper Mira, de hecho, aquí están los que te dije Hola Hola Ay, me roban aquí, amor Esta, amor Váyanle por aquí Bueno, me roban aquí y yo me he quedado por ahí Trato, trato, mal ¿Quién es tu grande? Ahora la pierdo Weiss Quienes un plINT con la pirámide Tienes un pléjate con la pirámide Ah Sí, hay que esperar a que vengan los aurujeos ¿Qué? Cuidado ¿Eh? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Cómo hago esto? Yo nunca se me hace Tengo miedo Soy un sueño 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 Son los que hacen dormir a la gente Eso me olvidó No tienen un nombre Bueno yo no hago eso Pero yo no hago smr O no se que sea eso de realidad Pero bueno Como que hace así como ruidos raros Como de No se Si ruidos así de No se Si son de Ya tienen unos ruidos raros Para matar a la gente O sea hacen ruidos de viento De aire De agua no se Eso es de todo Pero lo que entiendo es Esos videos de ¿Qué era? ¿RFS? No se Bueno ya sabes ya Yo creo tíbe como se tienen tanto raros en el video Donde son una persona allí hablando Digo malan tío Haciendo nada más ¿Qué pasa tío? Bueno Qué raro asunto Pero no se sigamos, vamos aaa hacia la zona aaa está muy lejos no se nos ha venido o no de hecho no lo tengo de pegado ah no si hay mas quienes son estos nuevos que no conozco el star y tv sabe que star el star boy entonces si son nuevos recuerden suscribirse a mi canal a ver a este astronauta este si lo conozco este si lo conozco y de la palma de la mano que hace exo pifo canabalos por aqui exo estoy en directo recuerda tu hermoso like como adquirro ya sabes para que me ayudes a subir mas likes y mas vamos a ver videos y suscribiros y etc ah pero ahorita llevo 7 likes en el directo wow a veces a veces a veces porque youtube notifica a veces yo creo no llevo 7 contigo exo si seriamos 8 likes si es que lo dejas ahorita y tm y ya esta hablando que me cuentas bro tm y ya sabes que estoy en directo si quieres saber el star cd me llamo en youtube voy empezando apenas y carajo si eso es verdad se llama start cd de dino asi como me ayudes a ti estoy en directo porque me quieres dino y para hacer pocos mas ahorita tengo 460 digo 467 digo si 50 pero no 467 llevo poquitos apenas voy empezando bueno ya no ahora llevo 468 tuve uno mas y ahorita subo mande este es el año creo que mas activo que he estado y bueno me ha ido un poco mejor uno a la vez por favor me confundo primero tu este tm y que no entendí que carajo al mismo tiempo y eso es lo que me paso a mi el primer año que subí videos porque ya llevo 2 años en youtube pero uno el primero era asi inactivo osea que no tenia mucho en su pantalla y luego decidí que el siguiente año pues a aumentarle al que no fuera muy famoso yo simplemente quería subir videos por ingresión y para recordar todo lo que hace por diversión y tambien para recordar lo que podrían decir en el juego de hecho osea yo voy a variar un poco de juego si no se pone ahí con el amor ese ay que últimamente están fallando mucho tengo que ganarles no quiero poder de este puede decir bueno este blaustad blaustad no 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 es que como que youtube utiliza mas lo de fornite porque a la gente ultimamente le esta gustando mas en fornite y les encanta mas no se a la gente le gusta mas en fornite que otra cosa y es por eso que mi prioridad de subir videos es de fornite no es de otro juego y yo tengo as skin es una alta y yo tengo axi skin pero no lo he jugado ultimamente porque lo borre me lo borre por que ocupaba espacio y esterré otro juego traje el atex el atex se lo esterré Sí, pero creo que me aburrió luego, luego. Entre tuve un buen tiempo, pero sí que... Está chido, pero no sé, me falta. Se murió. Ah, se esloja. Hay flema, que no tengo ventas. Quedan nomás siete personas. Nada, siete enemigos. Vamos a ganarlo. Bueno, aquí intento ganar. No canto victoria, pero maldito. Quédalo. 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 Yo juego en Xbox One. Pero me compré un nuevo control. Porque el amigo anterior estaba confiado. Y papel de la letra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quedan dos, digo, tres personas. A ver, me voy a poner en modo concentrado, o sea que voy a estar muy calladito. O sea, porque quedan nomás tres y bueno. Ahí viene el video del... ...el... 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 ¿Cómo? Déjame tomar ¡Mira, melón! ¡Está, está, está! ¡Buena! ¡Buenísima! 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 ¿Tú, por qué? ¡Porque somos buenísimos, tío! ¡Claro que sí, tío! ¡No hay otra opción! ¡Buenísima! ¡Ah, no! ¡Eto era rápido! ¡Fue buena mi cara! Me gustó ¡Eto para 3! ¡Eto para 2! ¡Tú, por qué? ¡Buenísima! ¡Aaah! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Lo todo! Gracias por ver el video.